Buenas tardes, buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros una semana más bajo la bendición divina, la protección, el orden divino de Dios y soberanía popular TV por Tele Radio América, canal 1245 de Tele Radio América para todo el país y a nivel de todo el mundo por nuestra moderna plataforma digital, hoy vamos a tener un programa y una semana bastante interesante porque inicia la etapa final, la línea final y ya lo que tiene que ver con el tramo a la convención, a las primarias del PRM, vamos a hablar del fin de semana, mucho activismo político y mucha cosa de Estado, sobre todo a nivel del conflicto que liberamos con el país, el vecino país de Haití. Hablando de eso, esta semana se integra otro país y otra potencia más que dice que España participará en misión multinacional para apoyar a Haití, ya lo había hecho Canadá, lo había hecho también gran parte de los países latinoamericanos, también parte de países europeos y africanos y ahora se suma España. Estados Unidos nada más tenía que haber dicho eso para que empiecen a verse los resultados. Señores, en el día de hoy se dio el primer picazo para la construcción, usted sabe de qué, Jacín, de la ciudad judicial de Santo Domingo Oeste. Eso es importante porque en Santo Domingo, el gran Santo Domingo lo que parece es un mercado, un arrabal, los edificios donde se imparte justicia. Vamos a hablar de también de la Asociación de Industria de Haití que dice que ha llegado el momento de sentarse a hablar de la apertura de la frontera con la República Dominicana. No, no opinen, quédense callados ahí, quédense calladitos. Lo que le habíamos dicho el jueves, ya hay problemas con la construcción del canal entre los mismos haitianos. Ya empiezan a pelearse por el canal y el orden divino operó inundando el canal, Jacín. Ahora se echó todo ese trabajo para atrás. Ahora tendrán que empezar de nuevo. ¿Qué dice Abel, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana? El señor Abel Martínez propuso la creación de una comisión de expertos juristas. Óiganme bien, para hablar de Haití, ese sí se descalificó para ser presidente de este país. Él dice que ahora el jefe de Estado tiene que ir a consultar a un grupo de expertos. Dice también la fuerza del pueblo que tuvo una gran manifestación en la Plaza de la Bandera, que eso sella la victoria de Leonel Fernández y la vuelta al poder del propio Leonel Fernández. Vamos a hablar también del tema del PRM y lo que es su convención. Y vamos a hablar de Luis Sabinadel, que estuvo este fin de semana por San Juan, ¿verdad, Jacín? Y ahí tronó la parte sur profunda. De todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero. Así es, señores. Buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el lunes, lunes 25, ¿verdad? Septiembre 2023. ¿Cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, Canal 12 y 45 a nivel del mundo? Muchas informaciones, como siempre, pero antes, Juan Mateo, usted celebró duro y crubero ayer. Ah, sí, cumpleaños. No nos invitaron, adiós. No nos invitaron. No, porque eso fue... Familiar y sorpresa. Eso fue sorpresa, porque yo lo que andaba era... No diga cuántos son, mira. No, yo lo digo, yo no tengo problema con eso. 53 años, bien vivido, feliz, bien gratificante lo que ha sido la voluntad de Dios para mí. Tengo una familia formada ahí bajo el criterio de lo que es el ejemplo, la espiritualidad y los principios. Cinco muchachos, tres de ellos graduados, dos ingenieros, uno en comercio internacional, la otra en Univa, en comunicación, y la más chiquita, viento en popa, ahí todos los años saliendo entre el cuadro de honor. Entonces, yo pienso que como esposo, yo no sé, no me han valorado muy bien, pero como padre... Te ha tenido varios golpes. Como padre, yo he tenido cinco golpes con el que estoy... Dicen los tres golpes, este tiempo te lleva cinco, pero cinco bien vividos. Yo llevo cuatro y uno que estoy afrontando ahí, pero yo creo que aquí me quedé, ya la quinta es la vencida. Eso es lo importante. Así es que estuvimos este fin de semana politiqueando. Entre cumpleaños y politiqueando. A eso fue que yo salí y me dijeron que me parara ahí, de que en la casa de un amigo en Casa de Campo, que teníamos que hablar algo y ahí me peró la familia entera y eso es gratificante. Eso es gratificante. Así es que continúe usted así, que yo tengo muchas cosas que decir de ese recorrido. Se ve que usted ha obrado bien y salud y larga vida junto a nosotros, hermano querido. Bueno, donde no vamos a obrar bien va a ser en el caso haitiano, con lo que dijo el primer ministro haitiano, Ariel Henry, que estaría siendo presionado por las pandillas o habría fumado algo. Que le entregue el paulero. Porque Ariel Henry, el primer ministro haitiano, había mantenido una actitud vacilante con relación a lo del canal y hoy lunes dice que no hay marcha atrás para el asunto del canal y cuando los jesuitas, las destacadas personalidades del mundo internacional que conocen, el caso haitiano y personas ligadas al derecho internacional, incluso los Estados Unidos que conocen muy bien porque fueron partícipes, aquella vez en el 29 del tratado del 19 que dice cuál es el uso de las aguas binacionales, cómo va a ser y eso está muy claro. Entonces Henry dice que no hay marcha atrás y yo entiendo que es una posición o no sé qué estaría pensando si esté escuchando a uno de los senadores o ex senadores que ha sido impedido y sancionado por la República Dominicana, que dice que eso une al pueblo haitiano y yo digo bueno, qué unión ustedes tienen, porque ustedes tienen una división en la misma construcción del río y miren cómo está la situación en Haití que ya lo que dijo el presidente Abinader y amparado también en lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, ya varias naciones han dicho que van, naciones y potencias, que van a apoyar la fuerza o el envío de tropas o una policía multinacional para tratar de sobrellevar el caso haitiano, de tratar de estabilizar el vecino país. Mientras tanto, el país se mantiene unido, aparte de algunas voces agoreras que andan por ahí, yo no sé, buscando qué, porque el tema haitiano, como tal lo dijo el presidente, amerita ser despolitizado, eso es igual que el caso de la educación, que en esos puntos tenemos que abrazar una sola sombrilla, la sombrilla de la unidad, y este caso, el caso del río Dajabón, que está siendo desviado por una parte, una parte del vecino país, aunque lo que dice Henry ahora nos pone a pensar en una situación dual, si estaría él apoyando a las pandillas o esos empresarios se han puesto de acuerdo con él o no sé qué es lo que está pasando. Yo asumo el llamado del presidente Abinader, como buen dominicano, y las voces que se han expresado a nivel internacional del llamado a cumplir el tratado del 29, que es bastante claro, lo que pasa es que en este caso, hay intereses muy, muy oscuro con la construcción de Río Masacre, con el desvío de Río Masacre, perdón, eso está clarísimo ahí, y fíjense cómo está la misma situación de Juana Méndez, que hay saqueos, que hay problemas, que hasta la naturaleza también le dio su cariñito. Entonces, esta es una situación que nos llama altamente a preocupación nosotros, que tenemos un país organizado y queremos cumplir lo que es el tratado del 29 como siempre se ha hecho, y nosotros que tenemos un país con todas las situaciones que usted pudiera llamar de la oposición, pero este es un país organizado. Nosotros no queremos una situación lamentable con el vecino país que pudiera traer situaciones un poco incómodas en materia turística, económica, social, política, eso no lo queremos, y por eso hemos querido que la comunidad internacional escuche el llamado del presidente Abinader, y hasta ahora esas llamadas que él ha hecho en diferentes escenarios han tenido frutos, y esperamos que ya sea del dicho al hecho, del dicho al hecho. Haití bajo la situación que tiene, tal como hay un video en las redes, no va a salir bien de ahí, usted lo verá, de que ellos mismos serían hasta los causantes de, una vez construido el susodicho canal de la parte de ellos, si se llegase a terminar, ellos mismos lo van a destruir, como dice un haitiano, y usted lo verá por ahí, porque es que ahí no hay forma de ponerse de acuerdo, Haití es un erial, Haití es algo sin fruto, Haití para ponerse de acuerdo, dos, tres, hay que matar dos, como dice, creo que fue el Cedras que usó ese término, ¿y por qué lo hizo? Porque ellos conocen su país, y lamentablemente nosotros, que por la situación de compartir una misma isla, somos los que tenemos que cargar más pesado, pero esa carga se puede alivianar, ellos tratando de estabilizarse, ellos con su problema, porque aunque estamos en la misma isla, rezamos diferentes rosarios, para que estemos claros, esa es la realidad, y yo no creo en eso, de que queda la fusión que viene por ahí, yo no creo en eso, pero tenemos fronteras compartidas, la ley es muy clara, nuestros límites, y el uso de las aguas binacionales, en el caso del 29, del tratado del 29, es bastante claro, y ellos lo saben, y ellos lo saben, entonces, nosotros no queremos aplicar lo que nosotros tenemos, porque la fuente nace aquí, y desemboca aquí, entonces, queremos nosotros que después, bueno, vamos a cerrarla, y ustedes y nosotros, como que dicen, la descanalizamos, hay un término ingenieril, que es claro, con relación al desvío de las aguas, entonces, eso no queremos nosotros, nosotros somos un país organizado, con tendencia a seguir creciendo, y con la situación que el presidente llegó al gobierno, el actual mandatario, es para que nosotros digamos, aquí se puede, y se ha hecho, en medio de pandemia, en las vicisitudes, de los conflictos bélicos, el país sigue adelante, sigue adelante, así como ustedes lo ven, y por inflación, y las cosas que ustedes ven, por factores exógenos, aquí tenemos crecimiento, y por eso el sigilo, y la templanza, se ha adueñado del presidente Abinader, en todos los temas, por eso lo dijo bien claro, en la reunión de la ONU, en esos 10 minutos, abordó temas cruciales para el país, básicamente, el caso de Haití, y el asunto medioambiental, vamos a ver qué pasa, la comunidad internacional está clara, y el tratado del 29, es bastante claro, y yo sé, que tal como dijo el presidente Abinader, el problema no es con el gobierno haitiano, el problema son con esos incontrolables, movidos de sectores desde el exterior, esa es la realidad, apostamos al diálogo, claro que está, claro que está, vamos a apostar al diálogo, ¿verdad? Pero bajo el argumento del acuerdo, del 29, es bajo esa tesitura, que nosotros debemos actuar, Juan Mateo. Sí, por mi parte, yo primero, quisiera que el señor director, me ayude con las imágenes, de Aníbal López, el último constitucionalista, guardia rana, que quedaba con vida, perdió ya su batalla, contra una terrible enfermedad, este fin de semana, y fue un gran amigo, un gran amigo, tanto de las viejas generaciones, de revolucionarios, de PRDistas, nosotros lo conocimos, estando en la JRD, al lado de Peña, posteriormente, al lado de Hipólito Mejía, después, al lado de Miguel Valgas Maldonado, donde terminó militando, siempre del lado del PRD, porque era de la firme convicción, de que él no se movía, de su partido, sin importar, los acontecimientos, y las condiciones, en que quedara la administración del partido, fue coherente siempre, a su vocación, a lo que era, su determinación revolucionaria, luchador por conquistas, para los revolucionarios, los constitucionalistas, y en el gobierno de Leónel Fernández, consiguieron una ley, que le daba protección, los retiraron, con los rangos, que ostentaban, y Leónel Fernández, a muchos de ellos, a todos, lo ascendió, para que fueran dignas, las pensiones, que le correspondía, como forjadores, de esta democracia, los guardias ranas, fueron un movimiento militar, ¿verdad?, un pelotón, especializados, que lucharon, en la, guerra del 65, ante el golpe de estado, la vuelta a la constitución, y después, contra el ejército norteamericano, señores, fueron los primeros, aquí, fuerza élite, especializada, y, eran la mayoría, sargentos, también, en un aspecto, se le ligó, a la lucha, y a la guerra, de los sargentos, así es que, paz, alarma, de Aníbal López, un gran amigo, que, era la avanzada, siempre, de los candidatos, del PRD, y después, posteriormente, ya, alto dirigente, porque, encaminó, una carrera, política, miren, siguiendo con, el tema de Haití, y, dándole continuidad, al comentario, de Hassin, yo pienso, que Ariel Henry, lo que ha sido, es una víctima, del cerco, que le tienen, Ariel Henry, ustedes saben, que está ahí, todavía, como primer, ministro haitiano, fruto, de que, ha tenido, que negociar, con sectores, que están, ahí, apandillados, en el control, de lo que es, Haití, esos sectores, no le han dado, un golpe de estado, o lo han, hecho, un magnicidio, porque, él ha cedido, y porque, ninguno, ninguno, tienen, condiciones, de estadista, y eso, provocaría, una intervención, mucho más rápido, de la que se está, cosiendo, si no, pregúntenle, al, jefe, de la banda, ¿verdad?, barbecue, porque, todavía, no ha, dado, un golpe de estado, Ariel, y es, sencillamente, porque, él, asume, la jefatura, del estado, haitiano, lo que queda, ahí, de estado, inmediatamente, va a haber, una invasión, internacional, para destutanarlo, y él, sabe, que no va a salir, vivo de ahí, él, lo sabe, perfectamente, entonces, es mejor, cercar, al señor, Ariel, fíjense, que él, porque, la política, a todos los niveles, también, la política internacional, y la geopolítica, es lo mismo, en toda parte del mundo, es un ajedrez, que usted, viendo el movimiento, de las piezas, se dará cuenta, por donde anda, el análisis, usted podrá tener, los elementos, para hacer un buen análisis, porque, porque Ariel, Henry, se, mantenía, al margen, de la construcción, del canal, y mantenía, al estado, y al gobierno haitiano, marginado, a eso, señalando, que no eran, acciones propias, del gobierno, sino, de sectores, privados, pero, el compromiso, que hay histórico, y, la firma, contractual, y a nivel, de acuerdos, internacionales, bilaterales, y de todos, los procesos, que se han liberado, históricamente, con la crisis, dominico haitiana, y con el estado haitiano, entonces, es el estado haitiano, que tiene responsabilidad, ante nosotros, y ante la comunidad, y si él, se desliga, de esa, acción, y entiende, verdad, que si el gobierno, no la ampara, es porque, no procede, y si no procede, porque hay una violación, a esos tratados, entonces, él debió accionar, si no accionaba, es porque no tiene, los elementos, es porque está atado, de pie y mano, entonces, cuando usted ve, que él lo señala, de manera irresponsable, no acciona, es porque, definitivamente, no tenía interés, en esa parte, o no estaba, obligado, a accionar, en esa parte, pero recuerden, que tampoco, Barbecue, había sonado, y había, tomado protagonismo, en esa construcción, ilegal, de ese canal, entonces, inmediatamente, Barbecue, que ve, que esa parte, del pueblo, haitiano, ese territorio, lo asume, el canal, como algo, que los une, y como, un espíritu, ya, a nivel, de interés, colectivo, para esa zona, y para Haití, porque, independientemente, que, el rencor, el odio, y todo lo que, siente, la gran mayoría, del pueblo haitiano, por la República Dominicana, ese canal, lo ha unificado, ha unificado, todos esos odios, y todo ese rencor, toda esa rencilla, entonces, Barbecue, que quiere, legitimizarse, ante la población haitiana, porque quiere ser hegemónico, ya, él es el jefe, de la pandilla, más poderosa, más criminal, con mucho más acción, más representación, a nivel, de geografía, recuerden que ellos, la pandilla, se respetan, entre ellos, entre ellos, no hay cruce, ni ataques, ellos se repartieron, el territorio, para amenazar, para saquear, para cobrar peaje, al pueblo haitiano, y a una parte, del empresariado, pero entre ellos, cuando ha habido, la confrontación, es por, lucha de espacio, y Barbecue, cuando quiere, ensanchar su espacio, ataca otra banda, asesina, y ahí mismo, se queda, con los miembros, de esa banda, que le juran lealtad, y deja un representante, ahí mismo, del sector, haciendo, una representación, de lo que es, la banda de él, y de él, entonces, eso es lo que ha querido, ahora Barbecue, ir, hacia el canal, llevar su poderío, porque vio, que hay un gran negocio, ahí, y él no se iba a quedar, de brazos cruzados, cuando entra Barbecue, que tiene en ese bolsillo, al primer ministro, Ariel, entonces, el primer ministro, empieza a accionar, en favor, de la construcción, de ese canal, y empieza a señalar, derechos, que no existen, y empieza a llamar, la atención, por otro lado, de la comunidad internacional, para que, para ver, si en una acción, a nivel, de, eh, orden, internacional, y a nivel, también, de presencia militar, internacional, él puede jugar, ¿verdad? a las dos bandas, a la Capicúa, por un lado, me mantengo, lo más que pueda, dentro del poder, siendo aliado, de, este delincuente, y por otro lado, hago acto, de presencia, con la comunidad internacional, pidiendo ayuda, como jefe de estado, a ver, si se da, ese proceso, entonces, él se desliga, de una vez, de las acciones, de barbecue, y trata, de, ya, con una fuerza internacional, que desde luego, la figura principal, es él, entonces, cuando las fuerzas internacionales, impongan el orden, eliminen, a todas esas bandas, y a sus cabezas, entonces, lo dejen ahí, ¿verdad? Asumiendo el poder, con una fecha, de uno o dos años, para elecciones libres, y él se gana, ¿verdad? Un tiempo, posterga, un tiempo, en un estado, que va a recibir, mucha ayuda internacional, muchos recursos, y así, también, se puede preservar, para, poder, mantener el poder, ya sea, en las elecciones, que él pueda participar, o en las próximas elecciones, cuando él pueda, presentarse, como el salvador, de la crisis haitiana, y el nuevo, si se quiere, libertador, de la democracia haitiana, el padre, de la democracia haitiana, y ahí, es que está jugando, una carta importante, mientras tanto, la República Dominicana, mandó una comisión, encabezada, por Andrés Lugo Rich, a El Salvador, y a todo lo que tiene que ver, con el Parlacén, para llevar el tema, a ese Parlamento Centroamericano, y que se pueda conocer, la realidad, la verdadera realidad, de la situación, dominico haitiana, por otro orden, España anuncia, que participará, en una misión multinacional, para apoyar a Haití, eso es, una gran noticia, porque, en España, hay una fuerza, militar, élite, preparada, con conocimientos, con relación, a estos conflictos, España ha participado, en los cascos azules, normalmente, ha liderado, para todo el continente, esa, esa, fuerza élite, es el idioma, que aquí se maneja, más que el inglés, aquí, en la isla, como, una sola, se maneja el español, porque los haitianos, la mayoría, hablan español, y nosotros, ese es nuestro idioma, y ahí estará, una mejor comunicación, entre ambos, gobiernos, y también, entre, una parte importante, de ambas, así es que, Haití, sigue siendo, el desorden, que nosotros, hemos dicho, que es, ahora, la asociación, de industria, de Haití, llegó a la conclusión, de que, lo que emana, es un diálogo, firme, para resolver, la crisis, en eso mismo, están los empresarios, de, Dajabón, y la línea fronteriza, yo lo único, que le puedo decir, a los del lado, de nosotros, es, que ante, las apetencias, económicas, está, el sentimiento, patriótico, y la dignidad, de, lo que es nuestra soberanía, si es verdad, que ellos, por, dos semanas, que está, cerrada la frontera, están perdiendo, esa millonada, que ellos dicen, entonces, en toda una vida, que ha estado abierto, ellos tienen con que aguantar, porque lo que han ganado, es cuantiosos recursos, porque tú no me puedes decir, a mí ahora, como grupo empresarial, que por dos semanas, están perdiendo, cientos y miles de millones, ah, pues ustedes tienen añales, ahí ganando, cientos y miles de millones, y los programas del gobierno, tienen que aguantarse, y ponerse de acuerdo, con el gobierno, para que sean beneficiados, con los programas, pero sin apetencias, y limitadas, es hora de hacer su aporte, a la nación, a la patria, al territorio, a nuestra independencia, a nuestra dignidad, como país, entonces, no vamos a aceptar presión, de esa asociación, de comerciantes, industriales, de empresarios, de testileros, porque, de que están perdiendo dinero, la patria, cuesta más, que las apetencias de ustedes, o se aguantan, o se aguantan, esa es la que hay, para ustedes, o se aguantan, o se aguantan, cero presión mediática, y cero protesta, y marcha, de que porque, están perdiendo dinero, porque, si perdemos el país, si perdemos, nuestro, nuestra condición, de orgullo, patrio, y nosotros, le aceptamos a Haití, esa barbaridad, en los próximos dos años, le estaremos, que tener, que entregar, a Pedernales, a Independencia, a Elia Piña, y allá mismo, a Dajabón, porque van a invadir, esa zona, y nosotros, tendremos, que aceptarle, también, que corran, la franja territorial, porque ustedes, tienen apetencias, eso no es verdad, que lo vamos a aceptar, y no es verdad, que ustedes, están quebrados, ni es verdad, que están perdiendo, miles de millones, de dinero, hay más mercado, y el gobierno, se lo está buscando, si no, búsquenlo ustedes mismos, váyanse para Cuba, váyanse para Bantinica, váyanse para Curacao, váyanse para el propio, eh, territorio, ahí mismo, eh, a nivel, de lo que es Bahamas, y aquí mismo, en el país, hay demasiado hoteles, y demasiado turistas, que entran, diversifiquen su estrategia, porque el día, que sea Haití, que cierre la maldita frontera, ¿a quién le van a exigir, ustedes, que la abran? Ellos la cerraron ahí, no nos aceptaron, la medicina, no nos aceptaron, la vacuna, privando en gran vaina, y que hicieron ustedes, esperar, que le diera la gana, de aceptar los productos, que ellos mismos, bloquearon, entonces, ahora, por un asunto, de carácter, de patria, van a venir, a meter presión, y creen, que el gobierno, y los otros ciudadanos, que estamos aquí, le vamos a aceptar eso, se equivocaron, mira, ahí hay un conflicto, de haitianos, que se robaron, usted sabe cuántas, mil, mil fundas de cemento, para construir su propio, canal, están matando ellos, y ellos mismos, se están matando, por el canal, entonces, es cuestión de tiempo, porque este ha sido, el detonante, de llamar, la atención, de la comunidad internacional, que está reaccionando, entonces, aguántense ustedes, y hay un rato, aguantémonos, como dice Abel, aguanten, que falta poco, a ustedes, que le aplican allá, en la línea fronteriza, aguanten, que la patria, vale más que eso, ya, en definitiva, para terminar este tema, y no ligarlo, con el tema político, que es, mucho el contenido, que hay, Abel, se pronuncia, con relación, al tema haitiano, y, las medidas, que ha tomado el gobierno, cuando le hacen, una pregunta, en ese sentido, él opina, que si fuera él, consultara, a un grupo, de peritos, tanto, a nivel, de derechos, internacional, como abogados, técnicos, y, gran parte, de, eh, la sociedad, para saber, qué hacer, con relación a Haití, ahí mismito, se sigue descalificando, Abel, para ser jefe de estado, usted cree, que toda la medida, de índole, de importancia, para, la seguridad del estado, para el funcionamiento, del estado, para lo que es, la institucionalidad, del país, hay que nombrar, una comisión, para que ellos, hagan, un análisis, y le hagan, una propuesta, al jefe de estado, entonces, esto se jodió, entonces, usted no tiene capacidad, para dirigir un estado, porque se supone, que usted está, por encima de eso, que este pueblo, verdad, en el contrato social, ante las ofertas, que hay, va a analizar, cuál tiene, las mejores condiciones, cuál tiene, la mayor sabiduría, cuál, tiene, los mejores atributos, para que nos represente, a todos, para que nos dirija, a todos, para que maneje, la riqueza del país, y también, la seguridad del país, y cuando usted, se descalifica, de esa forma, diciendo, no, yo contrataría, una serie de expertos, y consultaría, entonces, quítese de ahí, usted no es el hombre, para hacer el trabajo, el trabajo, le queda grande, y ahí, es donde está, el 78, 76, 56, y 54%, que dan todas las encuestas, en que, la ciudadanía, se identifica, con el presidente, Luis Abinader, porque, ha tomado la decisión, verdad, que emanan, del criterio, de su preparación, y su condición, de jefe de estado, por eso, ahí, están considerando, usted sabe, que es así, darle cuatro más, no se mueva de ahí, que nosotros somos, soberanía popular.